¡Hola, chicas! Así podéis ver mejor cómo ha quedado el pelo. Ha quedado ese pelo guay, me encanta el corte. Y bueno, voy a ponerme aquí atrás, que si no no me veis. Voy a contar algo. Os he dicho antes que era un vlog muy especial, que me hacía muchísima ilusión. Y es que tiene un motivo que estoy flipando, estoy demasiado feliz. Y es que os anuncio que me voy a París a vivir una temporadita. Y bueno, antes de enseñaros todo el proceso para que no entendáis nada de lo que está pasando en mi vida ahora mismo, os voy a desvelar que las que me sigáis por Instagram ya lo sabréis porque lo contamos en el podcast, Judith y yo. También os lo he contado por Instagram y tal. Entonces, bueno, pues ahora las que no me sigáis, los estaréis enterando ahora. Así que bueno, esta semana es todo de preparación, de maletas, no sé, ropa, dejar todo listo, tanto brillos que estoy grabando y demás. Entonces, bueno, pues es un poco locura, para qué engañarnos. También me quiero despedir de toda la gente que tengo aquí, porque parece que no, pero es tiempo. Y nada, no sé luego qué pasará, no sé si volveré, porque ya os dije que me caí en Madrid, no sé si me caí en París. O sea, tenía muchas ideas en la cabeza y como que no sé lo que quiero. Entonces, bueno, pues estoy experimentando, me salió la oportunidad. Me lancé como si nada a la piscina de venga, va, me voy. Y nada, pues es que ya es la semana que viene, entonces estoy súper contenta. Y nada, ahora lo que voy a hacer es ir a entregar unos paquetes de vintes que tengo aquí preparados para entregar en correo. Y poco más. Y luego lo que veis aquí atrás, que no se lo veis, es una ropa que tengo que grabar ahora, como me pego la ropa para el haul. Bueno, os iré enseñando cómo hago la maleta, pero bueno, compraré esto en Amazon, que son unas bolsas, a ver cómo las enseño sin liarla, ¿vale? A ver. Vienen bolsas de diferentes tamaños, vienen esta grande, que son tres, y estas, que son un poco más pequeñas, que son otras tres. Son todas de mismo tamaño, bueno, todas de mismo tamaño, vale, son seis que les compré. Son bolsas del vacío, que seguro que las conocéis, yo las utilizo en casa muchas veces para... Vienen más de seis, no sé si a la noche, yo creo que a la noche. Bueno, la cuestión es que esto yo lo uso en casa para guardar la ropa de invierno y demás. Bueno, os iré enseñando, luego también he cogido unas cajas para las joyas, un montón de ropa... Que me la iré diciendo puesta en París, en las fotos de Instagram. Y nada, dicho esto, me voy a imprimir etiquetas de LinkedIn y entregarla por ellos. Así que nada, va a ir bien todo mi día. Y vámonos, porque ya son los dos. O sea, voy a ser un fin. Así lo mismo, así que... Tengo que ir moviendo el tiempo. Me temo que este vlog va a ser un poco locura. Hoy es día 26 de junio, me voy en cuatro días a París. Bueno, esto está siendo un desastre. Total, chicas, que no sé si os lo he dicho, ¿no? Al final me tengo que hacer la PCR. O bueno, Francia acaba de avisar que también permite antígenos. Así que el lunes por la mañana tengo la prueba de antígenos. Porque tiene que ser con 72 horas. Eso es un lío que, de verdad, para enterarme, he estado tiempo. Porque depende si eres país naranja, país verde o país rojo. Tienes unas horas menos, unas pruebas, otras. La conclusión es que como somos de la Unión Europea, somos país verde. Y nos aceptan tanto prueba de PCR como antígenos en 72 horas. Así que la tenía el lunes, pero yo, cuando lo hago bien, digo, bueno, pues me la hago el martes. Y así con menos tiempo, si el labio se retrasa, no pasa nada. Al final me la voy a hacer el lunes porque no me quedo tranquila si no me la hago el lunes. Yo es que soy una histerita de la vida. Mira, chicas, he comprado esto en Amazon, que se lo enseñé a Judith y a Zaru. Y creo que ellos también se lo han comprado. Que es para organizar las joyas cuando os vais de viaje. Entonces viene como esto para colgar pulseras y collares. Y lo metéis aquí para que no se líen. Luego, esto que es para anillos o lo que queráis. Esto es para pendientes largos. Lo podéis sacar para organizarlo, ¿vale? Lo compré en Amazon, ¿vale? Eso que os dejaré el enlace si queréis. Y aquí serían pendientes cortos. De estos de oreja que se han pegado. Y lo abrís y aquí tenéis más. Entonces, nada, voy a disponerme ahora a organizar esto porque ya tengo organizado lo de las medicinas. Y nada, a seguir. Ah, y mirad qué bonito lo que voy a sortear en Instagram. Que es un neceser grande y pequeño que está hecho a mano por unas chicas en Huelva. Y mirad qué chulo. O sea, es que es súper bonito. Muy guay. O sea, lo enseñaré mejor cuando esto no esté hecho un desastre. Y nada, me lo voy a llevar, obviamente. Porque me encanta y encima es que os lo vais a llevar. Bueno, voy a sortear esto. Pero no es exactamente esto. Son vales de 50 euros. Entonces podréis comprar lo que queráis. Yo cogí esto porque es lo que más me gustaba. Pero hay millones de cosas. Son vales de 50 euros. Bueno, os enseño porque ya son casi las 7 y me voy a tomar algo. Me he puesto esto de rebajas que me lo he comprado. Pero bueno, quedé encantado. A ver, no he avanzado tanto a grandes rasgos. Bueno, rollo, pues con la maleta a lo grande. Porque al final ya sé lo que me voy a llevar. Y es simplemente pues meterlo. Pero digo, bueno. Como que lo veo muy pronto para meterlo. No sé. Llamarme loca. Yo solamente he puesto aquí en las bolsas estas los pijamas que me voy a llevar. Uno para tenerlo y otro para cuando esté lavándose. Para tener el cambio. Luego he sacado los bolsos. Y ya tengo preparado lo que viene siendo... Ah, bueno, aquí te fijamos. Me he guardado. Tengo preparado la bolsita de las medicinas. Y esto que es lo de las joyas que oye. Esto mejor compra de mi vida, vamos. Tengo preparado la bolsita de las bolsas. Estoy aquí viendo ratolina y os voy a enseñar los avances. A ver, esto creo que ya os lo he enseñado. Llego los tacones estos para comprobar que no me hagan daño. Porque no sé si llevarme estos o llevarme otros. Conclusión. Bueno, aquí hago un pañuelito. Y luego aquí lo que he hecho es meter los bolsos. Sandales así. Yo no me he puesto en bolsos, ¿vale? Luego estos son otros bolsos. Esto es para un sorteo. Mascarillas. Que mira qué wey. A ver, esto os lo puedo enseñar. Mira, llevo mascarillas de tela. Mascarillas clínicas y mascarillas de CFB2. Luego esto no está terminado. Pero me dejo aquí el hueco para luego saber el hueco que necesito, ¿sabéis? Entonces aquí meteré todo lo que viene siendo raseo. Que si queréis, cuando esté en París os puedo enseñar un poco lo que me trae. Donde siempre soy libre, si he hecho. Bueno, pues días de martes. Son las 9 de la mañana. Me voy ahora a hacerme uñas, cejas y pies. Me voy a hacer también las pestañas, pero al final las de New Life están a tope. Y tampoco les quiero quitar tiempo, así que yo me hago eso y ya está. Y les dejo tranquilos. Me voy a hacer también las pestañas. Y aquí estoy ya con la maleta otra vez. Igual que en la otra maleta, que es más grande, me cabía todo. En esta, lo que ha pasado es que no cabe. De ancho, o sea, yo igual me he tenido que doblar aquí, porque en la otra no tenía que doblar. Pero en este espacio he tenido que doblar todo esto para que no me ocupe. Pero es que de ancho tampoco cabe. Entonces, me dispongo a quitarles, pues no sé, llevarlo para allá. No sé cómo hacerlo. Y todavía me queda esto. Ah, y mirad mis oñas. Qué guay. Mirad, chicas, qué bonitos han quedado. Me encantan. En neón. Me parecen súper bonitos. Y los pies, pues el color del neón. Es mi primera película y me ha encantado la experiencia. Sabéis que yo siempre, siempre, siempre os lo digo. Yo voy a New Life, que está en Playa de San Juan. Y me encanta. Es que son súper bajas. Y encima lo hacen todo genial y vas a gusto, ¿sabéis? Entonces, mira, todavía me han hecho el laminado de cejas. Que la última vez, Cristina me lo hizo como más picudo, como se lleva, ¿vale? Pero esta vez me lo ha hecho más redondito. También me gusta. Y es súper guay porque es que te dura el tinte. Y la forma casi más de un mes. Y, oye, está genial para ahora veranito. También me hubiese gustado hacerme las pestañas, pero nada, no daba tiempo. Y nada, la próxima vez me las haré más picuditas hacia arriba porque creo que me gusta más. Pero bueno, esta también me gusta. Y está muy guay porque ya voy como con las cejas hechas, ¿sabéis? Y la forma, o sea, podéis ver cómo me la he hecho súper bien. Porque, claro, yo tengo esta, siempre os digo, como más picuda y esta más redonda. Y me la ha sabido igualar súper guay. Me ha hecho el mismo punto de altitud o como se llame. Y me ha gustado. Así que nada, me dispongo a intentar cuadrar esto. Y si no, como tengo bolsas de sobra, pues hacer como bolsas un poco más estrechas y meter varias. Hola chicas. Bueno, update. Os voy a enseñar cómo va la maleta porque ya las he terminado las dos. Y así os enseño un poco más organizado. Soy la loca de lo que viene siendo necesarios y bolsas. Entonces, aquí he metido zapatos, me he pasado. Chicas, me he pasado. Porque es que no tengo la forma de expresar los que me he pasado. Entonces, aquí me he puesto un par de zapatos. Aquí otro, como rellenando huecos. Esto es para quitar el aire, que os lo he enseñado cuando no tenéis aspirador. Pantalones, que es lo que más pesa. Y así como algo más gordo. Luego ahí hay alguna blusa. Aquí he puesto otros zapatos que están sin estrenar, ¿vale? Porque es toda una cola. Entonces me los llevo así. Cujetadores, dragas, calcetines, medicinas. Y luego llevo las botas cowboy. Llevo por aquí zapatos de tacón y tal. Y abajo, no sé, preje, pero he metido otra bolsa con camisas. Si lo hiciste, te pese así. Esta maleta de momento me pesa 17. Y es hasta 20 esto. Entonces, bueno, a lo mejor por aquí por algún hueco meto una cosa de champús, maquillaje y tal que pese. Y luego, esta maleta también ya está. Está pesada de momento 22 kilos. Y puedo llegar hasta 25. Así que yo creo que con el neceser llegaría al total. Y el hueco del neceser es este. Entonces, nada, pues también he metido muchos zapatos. La verdad es que me he pasado a otros pueblos. Todos esos son bolsos que creo que ya les enseñé. Y esto, pues lo que os enseñé de los vestidos y las chaquetas. Que he sacado chaquetas y lo he cambiado por jerseycitos. Y Noe me ha dejado una camisa que la he metido ahí. A ver si se ve ahí. Y bueno, pues así va, chicas. Ya está. Ya estamos ready para irnos. Tengo ya cerrada esta con la bolsa de viaje. Y no sé, me voy a hacer nada. Ay, me ha quedado nada. Y nada, que me voy a duchar ahora. Aquí veo unas pintacas que no os podéis imaginar. Bueno, chicas. Me voy a despedir de esta parte del vlog. Bueno, esta parte del vlog. De este vlog. Ya tenéis muchas cosas conmigo. Mañana vuelo. Súper pronto. En fin, pues bueno, no sé. Son de la tarde ya. Son casi las 12. O sea, me voy a hacer. Mañana me levanto a las 6 de la mañana. Y es ahora que a las 6 y media. Y a las 7 quiero salir al aeropuerto. Para empezar con todo el libro de papel. Me acabo de pesar las manitas. Me pesan en medio kilo cada uno. De más. Es decir, la de 25 y la de 25 y la de 25 y la de 25 y la de 25. Poniéndome la ropa de mañana. Quiero decir, me pondré este baquero y este. Me pondré a mí. La mano. La cosa que le digo. Y me siento que me faltaría que me entre la cámara. Y también yo le faltaría a editar. Y ya todo lo que voy a tener. Y me gusta. Así que nada. Me pijama. Y me voy a dormir. A intentarlo por lo menos. Y me voy a hacer la propia. No se puede imaginar. Pero bueno. Espero que veáis muchos días próximamente. Porque ya sé.